Sin embargo, pues tenemos que procurar que se protejan los derechos de los demás. Me parece que el día de ayer esta situación, falta de coordinación entre los diferentes de gobierno, me parece que complican las cosas que se dieron el día de ayer en el municipio de Villagra. Y vuelvo a decir de esta parte, no que nosotros estemos cuestionando la estrategia de visibilidad del Ejército Nacional, al contrario, lo reconocemos, únicamente lo que hoy nosotros pedimos es una coordinación entre las fuerzas del Estado, entre los municipios, porque a veces quienes se dan, o los últimos que se dan cuenta de los operativos son las policías municipales y en ese sentido pues sí considero necesario que haya una coordinación completa y necesaria entre los niveles de gobierno para poder garantizar que haya un beneficio directo en la seguridad de los guanajuatenses. Yo como guanajuatense, como periodista, decir que pues fui de los periodistas que apoyamos la Guardia Nacional dentro de la Cámara de Diputados porque nos interesa la seguridad de Guanajuato y en ese sentido también fui claro, fui preciso y dije estamos dispuestos a asumir las consecuencias que se vengan incluso en contra de la voluntad de nuestro propio partido porque decirlo claro, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, se opuso de manera pública, la diligencia se opuso a que los diputados apoyaran la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, sin embargo, tanto Lidia como su servidor y otros compañeros revisamos y analizamos que la creación de la Guardia Nacional era necesaria y era urgente, porque además decir es que la propuesta inicial que presentó el Ejecutivo General se fue modificando al paso de los días y que era lo que nosotros habíamos solicitado la dirección de un mando civil al frente de la Guardia Nacional y también que se escuchara a los organismos de la sociedad civil, se dieron las famosas audiencias dentro de la Cámara de Diputados, se integraron propuestas de los diferentes grupos parlamentarios y era lógico que cuando ya se había escuchado y atendido las propuestas, votar en contra me parecía contradictorio, por ello creo yo que nosotros privilegiamos los intereses de los ciudadanos y vuelvo a insistir, hoy hay una amenaza que tengo que decir porque quien ha anunciado es precisamente la expulsión de los ciudadanos, yo en particular sigo siendo afiliado al PRD y han iniciado un procedimiento dentro de las vías jurisdiccionales del propio partido para poner en la mesa mi expulsión. Decirles que no me arrepiento de haber votado a favor de la dirección de la Guardia Nacional ni tampoco me arrepiento en darle el voto a favor del presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador ni tampoco me voy a arrepentir de seguir apoyando las estrategias, el desarrollo de México y que seguiremos asumiendo las consecuencias. Yo muy agradecido por esta oportunidad de darles para que con todos ustedes, decirles que odiosamente les estamos presentando a los grupos de la Cámara de Diputados y que hoy este movimiento más allá de los partidos políticos es un movimiento plural, es un movimiento influyente, un movimiento democrático que incluye y que agrupa y que aglutina a todos los actores políticos de Guanajuato y quienes estén a favor del desarrollo de México. Muchísimas gracias.